Hace cerca de un año que Laura Carranza permanece escondida, evitando ser aprendida por las autoridades por un supuesto delito que asegura no haber cometido. Yo te puedo decir que es como una muerte social, no veo a nadie, no veo a mi familia, no veo a mis seres queridos, estoy siempre atemorizada. Laura es una reconocida investigadora y psicóloga infantil de la Secretaría de Educación Pública. Fue acusada por la Procuraduría General de la República de narcotráfico y teme ser arrestada luego que un juez federal autorizó su aprehensión. Yo pido a las autoridades que realmente contextualicen, que me conozcan, quién soy, soy una persona de bien para la sociedad. Su pesadilla comenzó en octubre del año pasado tras acudir voluntariamente a declarar ante la Delegación Jalisco de la Fiscalía Federal tras recibir este citatorio. En una ocasión llego yo de mi trabajo a las dos de la tarde y me encuentro un papel pegado en la reja de mi casa. Laura le envió por correo un paquete a su mamá, una señora de 80 años que sufre de esquizofrenia paranoide, con medicinas psiquiátricas controladas que ella debe tomar, pero Laura olvidó incluir la receta médica en el paquete. Desde entonces no ha dejado de explicarles y de mostrarles con diversos documentos que no es una narcotraficante. Que si bien fue un error no haber metido, un olvido, un descuido, el no haber metido la receta, es evidente que toda la situación puede ser claramente explicable. Los medicamentos por los que la acusan son 30 pastillas de diazepam y un frasco de 2.5 mililitros del mismo medicamento. Y por la medicina risperidona, que en México no requiere receta para su compra, pero que aún así la PGR también incluyó dentro de la investigación. A mí se me hace una pesadilla y una gran injusticia. Su caso llegó a Change.org, la mayor plataforma por internet de peticiones del mundo y ya se han recaudado casi 21 mil firmas. Afortunadamente esta plataforma lo que hace es no solo propiciar que la gente manifieste una postura frente a este problema, sino que busca que se genere un diálogo con las autoridades a las que se les hace la solicitud. El caso de Laura se encuentra en un punto jurídico en el que para poder seguir avanzando necesita entregarse a las autoridades y enfrentar su juicio tras las rejas. Nosotros intentamos sin éxito una entrevista en Jalisco con el delegado de la Procuraduría General de la República para saber si existe interés en revisar las acusaciones, dado que tienen la facultad de desistirse y retirar los cargos en cualquier momento del juicio. Para Jorge Luis González Montión, reconocido abogado penalista y catedrático en Derecho Constitucional, el caso muestra una vez más que a la PGR no le interesó investigar a fondo. Laura no solo no tiene antecedentes, sino que en los 10 meses, desde que hizo el envío hasta que la llamaron a declarar, no realizó ningún otro, algo atípico para alguien que sí trafica con drogas. Son circunstancias en las que si efectivamente hay narcóticos, estos van dirigidos a una persona enferma y que la persona que se lo suministra es una persona que no cuenta con ningún antecedente, que no tiene la más mínima intención de comercializar. Mientras expertos insisten en que esa es la parte medular que la PGR debe valorar, Laura vive en un futuro incierto. Vinieron a trastocar mi vida de una manera horrible y esto es un calvario. Por eso aboga por el sentido común de quienes tienen en sus manos su vida futura. Y yo sí le pido a las autoridades que, pues que por favor se sensibilicen, tienen una madre. Yo estoy aquí por haberle mandado unas medicinas a mi madre. Todo mundo tenemos una madre. El caso ha causado mucha conmoción y la Universidad de Guadalajara se pronunció a favor. Intentan contactar a las autoridades que la acusan, mientras sus abogados han acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y a instancias internacionales para denunciar el modo en que han violado sus derechos de defensa. Gracias. 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 Gracias.